hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal autobuses y trailers simulators en esta ocasión les traigo este enorme autobús concept nicole amigos o nicoló completamente gratuito para todos ustedes el cual funciona en american simulator 1.49 y eurotruck simulator 2 1.49 en american truck simulator me parece que funciona con ayuda de moda de actuación que ya se los he dejado en los links directos en la descripción del vídeo para que puedan instalarlo en el juego y también mencionar estas hermosas skins mexicanas bueno ahorita estoy usando la de tal plus pero trae otras tantas de mi amigo bajo rojas y bueno voy a hacer un recorrido amigos me encuentro en la ciudad de mazaplan en la terminal de autobuses de mazaplan y me voy a dirigir a guadalajara a su terminal de autobuses y vamos a hacer este viaje amigos para probar este mod es un mod muy bueno muy bonito reciente actualizado nuevo en mi canal también con el sistema mexicano de contacto rojas bueno pues vamos a comenzar amigos sin más les doy la bienvenida espero que disfruten el vídeo y pues vamos a comenzar y iniciamos y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!